En el justo di que o mar, posoname que crees, la monedla se atrapa ya, en la medida de la luz. En el justo di que o mar, va a comer la milenis, y yo no llato para el cor, en la namunía. En la salma y cana, prepina toxicasis, y a tu adiós al barrio, rigora en la merazos, en la salma y cana, prepina toxicasis. En el justo di que o mar, va a comer, en el justo di que o mar, va a comer, en la salma y cana, y a tu de que o mar, va a comer, y a tu adiós al barrio, 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 en la salma y cana, ¡Gracias! Gracias por ver el video.